¿Qué será la palabra que te convenza? ¿Qué será la palabra que te convenza? ¿Qué haré para verte a mi lado si estoy contigo atrapado? ¿Qué será la palabra que te convenza? ¿Qué será la palabra que te convenza? ¿Qué será la palabra que te convenza? La esperanza de que vuelva sigue viva Cada segundo en mi reloj ¿Qué será la palabra que te convenza? 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 ¿Qué será la palabra que te convenza?